Así arrancaban las acciones, arbitraje del orureño Joni o Jonathan Mamani, perdón. Y el encuentro entre dos necesitados, Tomayapo con tres derrotas consecutivas, Blumen que llegaba al encuentro con técnico nuevo, Álvaro Peña reemplazando a Carlos Bustos. Y aquí la primera situación clara del partido, César Menacho llegando a aprovechar el pase desde el campo propio de César Romero, ganaba la posición, hacía el enganche y ganaba Pedro Galindo. Pedro Galindo que volvía a ahogar el grito de la academia, el centro cerrado de Rafinha. Le quedaba la sobra a Otoniel Arce y las posibilidades que se generaban para el cuadro visitante que cuando llegaba generaba este peligro. Tomayapo tenía la pelota, no así esa verticalidad para hacerle daño al rival. Y con esto otra vez Galindo le ganaba la pulseta a César Menacho. La situación que se generaba para el cuadro visitante y la seriedad de Rubinich con lo que finalizaba la etapa inicial. Con el marcador en blanco se iban al descanso y en el segundo tiempo iba a pasar esto. Atención con el centro del sector derecho, quien aparecía era Denis Pinto y la figura técnico del partido ya empezaba a poner orden en su portería. El manotazo para evitar la caída de su arco. Había cabezado bien el ex-blooming y con eso llegaba esta posibilidad que iba a marcar el rumbo del partido. Porque de Romero para Menacho, una fórmula ya repetida. Otra vez Galindo ganando primera instancia. No pudo con la derecha y sí con la zurda. El jugador del cuadro celeste que sumaba su quinto gol. En la Liga Tecno vemos una vez más la reiteración. Gran pase del lateral de la academia. El derechazo, Galindo, la sobra y el zurdazo para César Menacho que celebraba de esta manera cuando se jugaban nueve minutos del complemento y Blooming celebraba en Tarija. En cinco partidos jugados en el cuarto centenario contra este rival. Segunda vez que gana la academia. Y pudo mantener más allá de que situaciones existieron para el equipo local. Como por ejemplo la pelota parada con ya Cristian Polarano en el campo de juego. Y también, ¿por qué no? La opción de generar algo más de tranquilidad en el marcador. Aquí lo celebraba Ponte, pero había un fuera de juego bastante marcado. Donde aparecía bien Juan Víctor Monge para evitar lo que pudo haber sido el segundo tanto del cuadro cruceño. Vemos una vez más la reiteración. La definición era buena. Pero así también la posición de adelanto clarísima. Atención con esta. Fue la última del partido y seguramente la más clara para Tomayapo. Porque se equivocó la cerda. Y quien aparecía era Agustín Graneros para hacer todavía más grande la figura de Braulio Uraizaña. Que se quedó con el mano a mano y también con Blooming y los tres puntos en Tarija.